El 17 de noviembre, la delegación en Puebla, a cargo de José Epifanio Chimal García, tomó protesta a Martín Mejía García como nuevo director del Centro Coordinador de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en esta ciudad de Zacapuaxla y que atiende a 14 municipios de la región, lo que será un nuevo reto, dijo en entrevista al funcionario que anteriormente venía prestando sus servicios en la región de Tetela de Ocampo. Sobre esto explica. Así es, afirmativo, como te he comentado. Bueno, en lo personal, para mí, agradezco la oportunidad que me da el licenciado José Epifanio Chimal García como delegado, encargado de la delegación estatal aquí en Puebla. Perdón, para mí es un reto y una gran satisfacción el poder venir a contribuir en la región de acá de Zacapuaxla, en los 14 municipios que tenemos como área de influencia, de una otra forma, retomando los trabajos para incidir en el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas de aquí de esta región. En este caso, llevan varios programas a cabo, no únicamente lo que es PIVAI, que es lo más conocido. No, afortunadamente, de acuerdo al presupuesto que se nos asigna cada año, tenemos varios programas, como es el programa de PROCAPI, conocido como PROCAPI, Programa de Coordinación en Apoyo a la Productividad Indígena, el Programa de Fomento y Desarrollo a las Culturas Indígenas, el otro proyecto de conservación y manejo de recursos naturales, el proyecto de fortalecimiento de capacidades y obviamente lo de escarcelación, procuración de justicia y lo del programa de fondos regionales indígenas, que son los programas, todos son importantes, sin embargo, en estos son los que revisten más el presupuesto y luego el otro también que me parece muy interesante, es el Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas, que aquí es de darle la oportunidad en el afán y de ir logrando esa equidad, esa igualdad de oportunidades en beneficio de las mujeres, las mujeres indígenas de la región. Lógicamente, ¿en todas estas actividades trabajan en coordinación con los municipios? Claro que sí, afortunadamente tenemos una línea de acción que es lograr esa transversalidad con los tres niveles de gobierno, en el caso de uno, bueno, representa al gobierno federal, sin embargo, tenemos que coordinarnos mucho con el gobierno del estado, las instituciones del gobierno del estado y los honorables ayuntamientos que ya te mencionaba, son 14 de aquí en la zona y efectivamente lo estamos llevando a cabo y por lo consiguiente igual con las mismas autoridades auxiliares municipales y jueces de paz. Los avances son significativos en cuanto a obra del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas, PIVAI se refiere, aunque en el caso de Xochitlán de Vicente Suárez existe un problema para la liberación del permiso de impacto ambiental para continuar trabajando, pero el presidente municipal ya realiza las gestiones ante Semarnat y la Profepa. Mira, pues afortunadamente dado al seguimiento que se le ha dado, tanto por el Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena, aquí es Acapuaz y la supervisora externa que es contratada por la misma comisión, los avances son benéficos, te decía a excepción de un detalle que se nos está presentando en el municipio de Xochitlán, bueno que ahí es un problema sobre, en este caso de la Profepa o la Semarnat en la liberación del impacto ambiental, pero vamos por buen camino, en caso de que dado a este seguimiento que se le da, en caso de que en un momento dado no se pueda concluir al 31 de diciembre, que eso es el objetivo principal, dado al ejercicio que culmina, el ejercicio fiscal, se hacen los reajustes de metas y presupuestos. ¿Y en el caso de Xochitlán, digamos que este permiso está atrasando los trabajos? No tanto atrasando, sin embargo, pues el presidente ya está aplicado en esta situación, el presidente sabe y es una persona muy inquieta, muy capaz y está por lograrse ese permiso, para continuar y retomar los trabajos y poderlos terminar en tiempo y forma. Bueno, sería casi la parte final, porque ya están terminando lo que es el puente vehicular y lo que resta de la… Así es, así es, es un tramo, básicamente es un tramo muy pequeño, en donde se toparon con una parte poblada de árboles y ahí se presentó el detallito, derribaron unos árboles y lógicamente pues entró la instancia normativa, sin embargo, yo tengo fe y confianza en la misma autoridad municipal, que esto lo va a destrabar el asunto, para culminar el trabajo. Además de esta obra, ¿qué otras acciones lleva a cabo en cuestión del PIVA? Del PIVA y bueno, tan solo de los drenajes y alcantarillados, los puentes vehiculares, aquí en la zona básicamente se está atacando lo que es apertura de caminos, modernización de carreteras y los drenajes y alcantarillados y puentes vehiculares, no tenemos en el caso aquí en la zona que yo conozca lo que es energía eléctrica, agua, sistema de agua potable, por el momento en este ejercicio fiscal no se autorizó ninguno. Durante este ejercicio no se realizaron ampliaciones de energía eléctrica ni agua potable, recientemente dieron inicio a los trabajos para la construcción de dos drenajes en las comunidades de San Juan Taitic y Xalacapan, liberándole al Ayuntamiento de Zacapuaxla 13 millones de pesos el gobierno federal, en el caso de que obras no se concluyan a más tardar el 31 de diciembre, cuando se realice el cierre del ejercicio fiscal, se harán reajustes de metas y presupuestos para terminarlas en los primeros días del 2011. Mira, ahí afortunadamente hay buena relación con la autoridad municipal, de igual forma como Xochitlán, todos para mí en un respeto son servidores públicos muy inquietos, con mucha capacidad y tenemos muy buena coordinación. Yo creo que en ese sentido, como él se ha movilizado para la obtención de estos recursos ante nuestras autoridades, porque todo el recurso es federal, va por buen camino y esperemos que se pueda terminar también, ojalá el 31 de diciembre del presente año. Toda la aportación que te digo, el importe total es del gobierno federal. ¿No aporta nada el Estado ni el municipio? Bueno, desafortunadamente no, yo tal vez por la misma situación que se está en el cierre de ejercicio, pero sin embargo por la misma decisión de nuestras autoridades superiores en el afán de contribuir a ese desarrollo de las comunidades indígenas, pues se está aplicando así en forma directa y al 100% el recurso federal. Bueno, que es importante, y lo que usted nos ha comentado hace un momento, que hay un avance significativo y de acuerdo a eso también se van haciendo lo que es la liberación de los recursos. Así es, todo es conforme al avance, se van, las supervisiones se realizan y se van elaborando las estimaciones de obra para su liberación en base a trabajos concluidos o terminados, de los conceptos de obra obviamente desautorizados. ¿A la fecha más o menos qué porcentaje de avance llevan estas dos obras? Estas dos obras tenemos alrededor de un 17 al 20%, ¿no?, de todo el avance físico, ¿no? Así es, financieramente estamos en la liberación, creo, del anticipo y están por ingresar a las primeras estimaciones. Lógicamente, si no se concluye al 31 de diciembre, tendrían que ser en los primeros días de enero. Así es, afirmativo, ninguna obra puede quedar inconclusa, ¿no?, esto es un compromiso del gobierno federal, entonces, en caso de no concluirse, lógicamente, por el compromiso del cierre del ejercicio, el 31 de diciembre se tendrían que hacer los reajustes de metas, pero entrando el próximo año, 2011, se retoman las obras, ¿no?, para su conclusión. En el caso, también sabemos de las lomas, el molino, la carretera se está realizando, hemos visto, se encuentra trabajando ahí ya también. Así es, esa obra ya está por concluirse, de acuerdo a las visitas que se le han hecho, lógicamente va por buen camino y tiene que quedar en este año, primero Dios. ¿Sería también antes del 31? Esperemos que así sea, ¿no?, yo tengo fe que sí, porque se está retomando con bastante fuerzas y este entusiasmo por parte de la ejecutora, que es en este caso el municipio. Para SBC Noticias, José Rosas Cano.